Sí. Mi patria es una rubia malagueña que me abrió su barco a la bahía. Mi patria es una mesa y una peña de doctores en besos y ambrosías. Mi patria es una estufa de carburo y medalla de aceite en la somapa. Mi patria es cinco pelas, son un duro. Mi patria es soñar con la más guapa. Mi patria no es un viva, la vida y el presente. Esos gritos que dan miedo a los niños. Mi patria es el cobarde, soldado más valiente que por amor se pasa al enemigo. Mi patria es una lengua de cervantes para dar de comer a los deseos. Mi patria es un gabacho con tirante y un gitano manush, solo dos dedos. Mi patria es una siesta con pijama y es un mar de manzanas y oliveras. Mi patria está en la boca de Valderrama y en Capricecini por Batolea. Mi patria no es un viva, la vida y un presente. Esos gritos que dan miedo a los niños. Mi patria es el cobarde, soldado más valiente que por amor se pasa al enemigo. Mi patria está en la patria del cachorro para soñar caribe de bengalada. Mi patria es una radio para el zorro y un milagro firmado por Cubala. Mi patria es una infancia en camiseta y es la mar ensoñada y creativa. Mi patria es un pajar que huele a tetas. Mi patria es una paja colectiva. Mi patria no es un viva, la muerte y un presente. Esos gritos que dan miedo a los niños. Mi patria es el cobarde, soldado más valiente que por amor se pasa al enemigo. Música Música ¡Gracias! Buenas tardes, tenemos que haber traído un presentador, casi ha venido, porque presentamos un disco recientemente, después de dos años, en que salió, ¿cómo se llamaba el disco anterior? Sin móvil ni coartada, sin memoria ni coartada, después de dos años hemos hecho este La tos del trompetista, bueno, son, ya veis que titulos, ¿no? Que no significan demasiadas cosas, pero intentamos conseguir por lo menos títulos originales, no sean demasiado tópicos Es un disco con trece canciones, que hemos trabajado mucho en él, fundamentalmente porque el anterior disco, yo creo que hay una etapa reciente en mi trabajo musical Que es, desde los años 95-96, en que hice, empecé haciendo Carbonell Cantabrasens, con la vuelta a la música después de más de diez años en silencio Carbonell Cantabrasens, luego hice Tabaco y Cariño Luego hice Homenage a Troyes, también dedicado a canciones de Brasens, grabado en directo con músicos franceses, con Tontonio Estriot Luego hice Sin móvil y coartada, en esta ocasión grabado con los músicos de Joaquín Sabina, fundamentalmente, Pancho Barona, García de Diego, etc. Y ahora, intentando hacer algo diferente, no se trata, esto yo lo digo siempre, no es una competición deportiva en la que las cosas se superan, no son mejores que otras Los mejores son los atletas, pero los músicos vendemos sentimientos simplemente y entonces a uno le gusta más y a otro menos Una cuestión de gustos. Entonces, intentando hacer algo simple, un poquito diferente, en esta ocasión, pues, bueno, colaboramos, trabajé con dos productores, con dos arreglistas Por un lado, el amigo Philippe Charleau del grupo Tontonio Estrío, yo hacía tiempo que quería hacer un trabajo con músicos franceses porque os puedo decir que, en estos momentos, Francia es, en estos momentos, el país que tiene una música más original, más autóctona Francia, en estos momentos, ha recuperado la chanson, que se llama la canción, que es la canción propia de ellos y tiene un esplendor extraordinario con unos grandes músicos, con unos grandes cantantes Bueno, yo hace tiempo que viajo a Francia y me voy fijando en que, efectivamente, había unos músicos estupendos y por eso aproveché la oportunidad de ser amigo de esta gente, de algunos de ellos para que Philippe Charleau, que es el guitarrista de Tontonio Estrío, hiciera los arreglos de nueve canciones Por ejemplo, esta que hemos tocado, Mi Patria, que suena muy manouche, que se dice, ¿no? Que es la guitarra francesa Y cuatro canciones las hizo Pepe, que lo tengo a mi derecha, que es mi guitarrista y compositor Él hizo cuatro canciones, cantaremos alguna también, que eran canciones más latinas, digámoslo así Entonces, hemos ensamblado eso sin estridencias, yo creo que no se nota demasiado que hay unos franceses y unos españoles Entre otras cosas, pues porque el Philippe, al que llamamos Felipe, es medio español ya Y ha hecho un trabajo muy hispano Va a venir el día 23, que lo presentamos oficialmente, un poquito más grande El día 23, Día San Jorge, lo presentamos en la Plaza Pilar, si queréis venir, estáis todos invitados Estará también Carmen París En el mes de abril hemos presentado, todos los cantantes aragoneses que existen vivos, hemos presentado disco O sea, fíjate qué derroche Bunguri, Héroes del Silencio han sacado un disco de recopilación Joaquín Carbonell, presente, ha sacado otro Carmen París ha sacado otro Amaral ha sacado otro Y Paco Cuenca va a sacar otro la semana que viene Fíjate, seis meses en el año Nos llevamos tan mal, que para jodernos en uno a otro sacamos todos la animación Pero qué pasa Esta tierra es así, ¿qué la vamos a hacer? Bueno, no tenéis el video Entonces, el día 23 nos presentamos en la Plaza Pilar a partir de las 7 de la tarde Con más grupo, porque hemos venido un poquito Como el escenario es pequeñito, pues venimos pocos Los músicos están ahí fuera deseando entrar, pero no lo dejamos El bajista, la acordeola, el trompeta, el piano No, no, no entráis, porque si no, no podéis entrar vosotros Vamos a hacer precisamente una canción de Pepe Hay acordeón Lo hacemos sin un solo Bien Hay que adaptarse a las circunstancias ¿Hay un solo de acordeón? ¿Tú haces el acordeón? No Pues entonces no lo hagas ¿Hace el acordeón? ¿Hace el acordeón? ¿Hace el acordeón? ¿Hace el acordeón de los pobres? ¿En qué tono va esto? En do ¿Llevas? Algo saldrá Adelante Lo estáis grabando para la grabación Lo están grabando y dentro de 10 años lo venderemos Así como una joya Una grabación en directo, desenchufado Alguien lo venderá seguro Yo Se llama Vals para el flaco Y es de Pepe Letra y música Pues esto es un solo allá Cuando el amor ya no lleva pañales Y por los portales no esconde la risa Yo hace tiempo que tomo lecciones Y no andan pasiones que mata la prisa Cuando el amor ha echado los dientes En sabanas verdes de maternidades Yo no digo que no esté tan ciego Pero en este puesto Ya no me igualé Agua caliente, pan y cebolla Luz de candiles Hasta el otoño Queda un verano lleno de abriles Toque la banda Sarte la espuma de las botelleras Sepan que el flaco Sigue bailando Dos jamás veces No No Ya va, ya va, ya Igual te logramos tocar La banda ¿Qué? No 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 Cuando el amor ya no busca fortuna, aviando a la luna de los carnavales Y no paran las tablas sombrías, ni en las camas frías de los arrabajes Cuando el amor pasó por los años, algún desengaño y un par de hasta luego No hay tormenta, ni ciervo en el mundo, ni amor tan profundo que apague este fuego Agua caliente, pan y cebolla, luz de candiles Hasta el otoño queda un verano lleno de abriles Toque la banda, sal de las momas de las doceñas Sepan que el fraco sigue bailando con la más bella Sepan que el fraco sigue bailando con la más bella Sepan que el fraco sigue bailando con la más bella ¡Gobin Chueca! ¡Gobin Chueca! ¡Impresionante! ¿Qué tal la hacemos ahora? ¿Te gusta esta? Vamos a hacer pocas, eh, que joder, no he pagado Una armónica de las que se han preparado Esta no está preparada Vamos a hacer... ¿Te gusta Monamur? Monamur, Monamur Un poquito... Es que en el disco... No, no es por desmerecer En el disco toca el que está considerado, según la revista de jazz de Europa El mejor armonicista de Europa Que se llama Nico Wayne Entra en su página Wayne Nico Wayne, o John Wayne Nico Wayne, ¿eh? Sí Impresionante Giras por Estados Unidos Yo no sé cómo va a tocar mi disco, no lo entiendo No lo conozco, eh Ni él tampoco sabe por qué ha tocado Lo engañaron Un disco aquí muy bueno Eh... Si la encontramos, la tocamos Sí, sí, no No, no ¿Y esta? Espera Te voy a amarga Ya que ha salido esta aquí, te voy a amarga Otra Venga Te voy a amarga Cebolla amarga ¿Qué es cebolla amarga? Como siempre nos lo indica Pues sí Bueno, este disco tiene algunas... Un par de canciones que miran sin nostalgia hacia el pasado Es decir, todos los grandes cantautores europeos Y mundiales Han hecho canciones a su infancia, a su adolescencia Todos Paolo Conte George Brassens Charles Alnabour Jacques Brel Hombre, son todos casi todos franceses Serrat Sabina Entonces ¿Por qué? Llega un momento en tu vida que quieres pasar un poquito de factura Y dar a conocer Cómo te influyó tu época en la infancia En mi caso fue aquella posguerra Donde la gente Por eso se llama cebolla amarga En los pucheros, ¿no? Donde la gente pasaba bastante hambre Bueno, pues Hablo de esa adolescencia De esa primera juventud Y la canción se llama así Cebolla amarga Está en... Está en sol ¿No? Sí Bueno, vale ¿Tú lo dices? Mira que la he hecho yo La he compuesto yo No lo sabes No, no, no Sol, Sol Adelante Eh... Eh... Al compás de una canción de matrimonio Y amistad De piso clandestino De piso clandestino De piso clandestino Te ocultaba por la calle Te ocultaba por la calle De piso clandestino Algunos muchos Algunos demasiado Y cada cual A su modo y manera Y temblaba Dos monedas por chupar de aquella fuente Cuando Cristo Sonreía Marcelino Te invitaba Con mi voz Napolitana A subir a mi palacio Sin corona Una mis De esparraguera Fue a mi cama Y los beaters Daban luz A Barcelona Casi todo Lo perdimos En el viaje Casi todo La alegría Para la vida Poco a poco Olvidamos El paisaje De regreso A la tierra prometida Era fácil amarse Era tan fácil Que era el amorísimo Nuestra guerra Algunos muchos Algunos demasiado Y cada cual A su modo y manera Hacienda A la tierra prometida ¡Gracias! ¡Qué concertazo estamos grabando! Menos mal que nos están grabando Un día nos sacaremos gente de esto Bueno, pues muchas gracias a Dios ¿Hay que hacer más o...? Con lo que nos ha costado venir vamos a hacer más ya que hemos venido ya que nos hemos puesto Glutas, ¿te gusta? No, esa es papacabal, esa es la última Monambur Estamos hoy melancólicos, venga, vamos a tener Monambur Solo le gustan las remoras ¿Esta qué? El A El A Dame el A Esto no lo grabéis, ¿eh? Monambur ¿Qué es Monambur? Bueno, ahora lo veréis Son tan claras estas canciones que no necesitan explicaciones Monambur Bueno, ahora lo veréis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no? Oh, ataca Usted 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 Hubo un tiempo de alcohol y de targón, hubo un tiempo de olvido y saraná, cuando el tren no pasaba de largo, cuando el sol me acostaba en la cama, no tenía apenas 20 años y me puso delante una copa. Y en ese aire de niña me dije, cuando se iba quitando la ropa, nunca supe de dónde venía, solo sé que a mi lado he temblado, nunca quise saber si quería, solo sé que me dio lo que daba, cuando el mar se durmió con nosotros y la luna se puso el vestido, se acercó a mi cartera en silencio y me dijo, te cojo lo mío. Y bailamos la vieja canción que se baila cuando el corazón Está enfermo de amor y además tiene frío Y las notas del acordeón se colaron en nuestro balcón Derramando a inocencia y su voz como un río Cada noche sentado en la mesa Refugiado en un whisky con hielo A las cuatro cierra mi princesa A las cinco abrimos el cielo Y encendemos la noche con beso Y apagamos la sed en la cama Y pintamos de verde el congreso Del partido de amor sin programa Era flaca como un garabato Era limpia como una balanza Nunca tuve un amor tan barato Nunca tuve una rubia tan falsa Cada noche encendemos el fuego Cada noche encendemos el fuego A su lado jamás pase frío Cada día me dice la puerta Y bailamos la vieja canción que se baila cuando el corazón Está enfermo de amor y además tiene frío Y las notas del acordeón Se colaron en nuestro balcón Derramando a inocencia y su voz como un río ¡Venga, boys! ¡Venga, boys! ¡Gracias! Vosotros hacemos música clásica, como veis. Vámonos ya. Hay que comprar el disco. Es baratito, eh. Vale, que quieran. Vamos a acabarnos con... Rutas Imperiales, ¿verdad? No he movido. Pásame una hoja, por favor. Soy un capullo, esa no. Igual, será cualquier día. Eso no pasa de moda nunca. Nunca. Soy un capullo, no pasa nunca de moda. Qué cabrón es, ¿verdad? Este es el capullo... Está aquí. No, no, no. Está bien. Estamos preparados. Vamos, es una breva, eh. Me conduce. Cachito lindo. ¡Pum! ¡Qué repertorio! Muchas gracias. En algún momento nos las aprenderemos. Sí, no. Ya la cosa ya va, eh. Muchas gracias. Nos veremos el día 23 si queréis venir. Esta noche, eh... No, esta noche estamos en... Estoy yo solo en una entrevista que me hace Juan Golea, en Rostros y Rastros, en Antena Aragón. El jueves que viene estamos en que viene el lobo. El viernes estamos en un sitio que no lo podemos decir, porque es privado. Vale. Y el sábado, en la Plaza Pilla. Eh... Adelante. Muchas gracias. Ahí va. Ajá. VAR Algunos barnices que trullan desgraciados por robarnos pernices, extorsiones, saqueos, mordidas y sablazos. Solo los futbolistas nos pegan pelotazos. El tour de Bajamonte es el coño, la Bernarda, el gol de Marcelino, la gramática parda, las patas en la mesa, la boda coronada, cien años de conquista, siglos de Torquemada. Mujeres, nueva, bola, bote, braya, aerobique, filosofos de luces, jesulina, rubrique, y todo ambiente seta, si todo tan barato, el futuro resiste, hay que pasar el rato. Asesores de imagen, chulo, puta, sin puta, videntes, consejeros y managers de ruta, inventores, poetas, golpistas, intendiarios, cada español oculta un muerto en el armario. El tour de Bajamonte es el coño, la Bernarda, el gol de Marcelino, la gramática parda, las patas en la mesa, la boda coronada, cien años de conquista, siglos de Torquemada. Profetas y listillos, vendedores de armas, políticos eternos sin carisma ni karma, han jugado del cielo, rojeras, montecinos, llamando por el móvil a su amor clandestino. Lagartas que aparecen en Colón y en el Mola, delincuentes de lujo sin puñal ni pistola, que de cadencia, hermano, ¿dónde están las costumbres? Ante los terroristas, al menos la banyumbre. El tour de Bajamonte es el coño, la Bernarda, el gol de Marcelino, la gramática parda, las patas en la mesa, la boda coronada, cien años de conquista, siglos de Torquemada. El turismo de Baja Montes, el coño no abre nada El gol de Marcelino, la gramática para las patas En la mesa, la boda coronada Tiene años de conquistas y lo lector quemada Muchas gracias Un problema Tenemos previsto un bis A los profesionales, los profesionales siempre tienen previsto tres bis Nosotros ninguna ¿Qué tocamos? Una de Dila En inglés, que no sabe No entienden Una buena ¿Y esta? ¿Qué no me la sé? 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 Baches y bandazos Hola ¿Quieres venir con mi cómoda? ¿Amar de la de fuera de casa? Eh, mi mente Vale, bueno Claro, claro Como fuera de casa no es estar en ningún lado ¿Es el título de esta canción? Tú a la ropa, ¿no? Sí Haces el órgano Tómate Tócate el órgano un poquito La frase Se la escuché a un gran actor que se llama Antonio Gamero Que es el que hacía de abuelo en la película de Manolito Gajotas No es muy descalado así Dijo Como fuera de casa no es estar en ningún lado Voy a contar otra frase de él Que es un nuevo inventor de frases Nos invitó el expresidente O presidente del FAES Pues María Aznar Y me invitó a los actores A merendar a la... A su casa de la Moncloa Donde pagamos todos ¿Qué dice? Y... Y estaban allí hablando Uno de los actores Un pobre hombre Estaba hablando con Aznar Y bueno, por qué van los actores Quejándose Y vino Gamero y le dijo Oye No le des la paliza Eh... Que le div... No le cuentes tus penas Que le diviertas su puta madre A ver... Le dijo Antonio Gamero Delante del presidente Oye No le cuentes tus penas Que le diviertas su puta madre Entonces yo hice esta canción Que se llama Como fuera de casa no se está a ningún lado Que es el... Le mandaré el disco ¿Está en mi mayor? ¿Está en mi mayor? Vale ¿Hay algo antes o...? ¿Has acertado una vez? No, 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 no No me pondré aquí los papeles mi mayor Claro Baches y bandazos Palitas recibí De tipos que trataban De estar cerca de mí Matronas que mamaban Al pequeño cabezón La vida nunca ha sido Se arrestó Maestro de la calle Sin lápiz ni papel Mujeres que se venden Malicias a granes Pasajes al infierno En butacas de salón Patriotas de primera división Me vi cerca del pozo Lloré como un cagón Compré billete y no subí abajo No puedo remediarlo Tal vez sea un error Fuera de casa Fuera de casa Donde se está mejor Pa' que por las aceras Dormí en soledad A veces el mejor tono Ni que no soñar La rueda del destino Me quiso golpear Me quiso golpear Me quiso golpear Pero mi boca es dura de pera No puedo remediarlo No puedo remediarlo No puedo remediarlo No puedo remediarlo Sucede a menudo Fuera de casa Fuera de casa Y déjame en soledad Entre sorprendido No puedo remediarlo TODO ESPERAcht De mi casa no se está en ningún lado. Gracias.